¿Qué pasó? A ver, gaba, no sé manejar. A ver, me voy a parar porque me estoy cagando. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Muchos me preguntan que por qué soy tan random. Vivo en Culiacán, carnal. El lugar donde fue el segundo caso de coronavirus en México. El lugar donde aparecen cocodrilos a la orilla del río. El lugar donde un güey se estaba suicidando y todos le gritaban, uno, dos, tres. Y bueno, en esta ocasión vamos a una kermés de pizza a probar diferentes pizzas de toda la ciudad. Y nada, quiero grabar la experiencia y compartirles todo lo que vamos a vivir. Ah, se me olvidó las pinches balaceras en el centro. Se pasan de lanza, güey. Muy importante juntar la caca de sus perros. El momento, el momento. Es ahora, no es la hora de la hora porque luego no le atora. Se lo digo, le cora. Como tú hubieras varios que se dirán de sicarios y resultan lo contrario. No, ya. Este, se ha llegado el momento en que vamos a entrar al evento. Les voy a contar un poquito más. Es un evento de 15 pizzeros. Se llaman los compas pizzeros, algo así, ¿no? Estos güeyes decidieron hacer una kermés de la pizza donde van a exponer sus pizzas para que la raza las pruebe y así. Mi hermano lo reparte en Rappi y le dijo a uno de los restauranteros No, que mi hermano, que es famoso y que no sé qué tanto que sale con el guaxi y con el compa Roche y el miguelito, el escuadro. Lo verbió, pues. Que estábamos muy chilos nosotros. Entonces me consiguió entrar y me van a dar pizzeros el rollo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a documentar esta travesía. No quiero que me vayas al otro putar por nada que me están grabando que onda mi pana 4K así como salgo en el rap, en el track. ¡Oh! ¿Me puede explicar cómo es que va a ser un evento de pizza? ¿Y cómo es una pizza, güey? ¿Ahorita? Ah, güey. Ah, güey. Está bien. ¿Qué más es de la carne? ¿En dónde te gusta el trozo de carne a ti? ¿Y guaca, sí, güey? Ah, ah! Ya, se cancela todo. También tenemos una de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Vamos a probar esta madre que es de pepperoni, champiñones, y tiene el relleno de queso, es la clásica. Parro, y no la hace contra esta gente, güey. La de esta con todo respeto. Vamos a echarle este aderecito exótico. Diría... Francisquillo. Vamos a proceder. ¿Qué pedo? Ya me perdieron. ¿Qué pedo que se dobla toda? El horno 2 van a empezar. ¡Que viene, que viene, que viene! Gente, como pueden, o pudieron haber visto, o pueden haber no visto, porque la verdad no grabé. El evento estaba lastimosamente demasiado lleno, no pude grabar. Me fue imposible hacer las pruebas, porque si no escuchaba me empujaban y me tumbaban el pedazo de pizza. Pero, aquí viene lo bueno. Vamos a dar por inaugurado esta sección, el compa niño, que se llama... Cocina con Rosh. Estudiándole. Así está perro, ¿no? En esta ocasión, vamos a preparar una deliciosa quesapisa. Antes de seguir con la recetilla que voy a hacer, me gustaría decirles que es comida para gente de poca lana, que quiere comer rico. O sea, también está toda madre comer cortecitos tipo rosca, pero... Pues, está cabrón pagar 600 por un corte, pues. En resumen, es para estudiambres este rollo. Por ejemplo, aquí me gasté 100 pesos. Y 100 pesos para comer pizza viejo, es un comidón. Así que, comenzamos. El primer paso para el desarrollo de esta receta es quitar todo de aquí, para que no estorbe. Está limpio, ¿no? Aclaro. Quitar todo de aquí, para que no estorbe. El primer paso es desmenuzar el queso. Este se desmenuza de esta manera, por eso digo desmenuzar, pero si no, pues van a tener que rayarlo. Taca, 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 taca. Lo aventamos de esta manera aquí. ¿Qué hubo? ¿Comemos? El segundo paso es partir en rodajas las salchichas. Si es jamón, lo parten en cuadritos pequeños, como para poner encima. Para una pizza es suficiente, yo creo, una salchicha. Yo lo voy a poner aquí porque no me importa, porque yo sé que yo limpié impecablemente este cuadro. Vamos a abrir esta lata. Esto es un procedimiento como los changos, pues como antes. ¿Sí me explico? Como los simios de antes que... Pero ustedes no tienen que hacer esto si se compran el pitrapak. Por cierto, si son menores de edad, no hagan esto solos, porque se van a cortar la mano. Y luego su papá van a decir que porque ven al niño, chau. Pues yo ¿para qué quiero secostar en el lomo? ¡Qué ching! No tengo una brilata, güey. Es menuzón, su pobreza. Sí, 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 tengo problemas, fíjate. Es que es al revés, güey. Tú lo estás haciendo... Bueno, chécale. ¡Ay, guatzi, guatzi! ¡No se sabe la técnica maestra! ¿Qué? ¿Cuándo era pobre? No, es que antes todas las altas eran así. Está viejo. Pero igual no lo hagan en casa. A menudo de edad, ¿no? Sí, pues compra tetrapak, no hay pedo, güey. Aparte cuesta igual. Ponemos aquí una... ¡Ey, esta tortillera, güey! ¡Ey, güey! A mí me queda más derechita, güey. Se descarta. No, no. ¡Da igual! No, bueno. Buscamos una tortilla redonda. Vamos a colocar un poco de quesito. Una basecita de queso. No mucho, porque en esta ocasión vamos a utilizar este como una palanta para agregar más queso y que haga grosor la base. Después de esto, vamos a colocar otra tortilla. Ok. Ya tenemos la base. Ahora sí, vamos a colocar la salsa. Hay dos técnicas para distribuirla. La primera es con el dedo... No, no, no. La primera... La primera es con una cuchara. Y la segunda es con el dedo. A mí me gusta darle los toques finales con el dedo. Repito. No tengo problemas con meter el dedo porque yo sé que traigo las manos impecables. ¿Queso? Bien distribuido, loco. Esto es muy importante que esté bien distribuido para que se reedita. Para que se derrita parejo. Observa. Observa. Atento. Atento. ¿Eh? Viejito. Que para mí. Y... Por último vamos a colocar... La chalchicha. Le voy a quitar esta porque no me gustó. Así como las pizzas que compra uno... Así bien distribuido. Ahí está. Lo que sobre no lo comemos porque como somos estudiambres pues hay que aprovechar viejo. El siguiente paso es colocar el sartén a todo medio. O sea, denle en la mitad a la perilla güey. No, no. O sea, no es ingeniería de la NASA güey. Pues nada güey. O sea, no. ¿Por qué te tengo que explicar esto? Y tú... Ahí está güey. Ahí está, mira. Vamos a dejarla así un ratito destapada. Y al momento de estar caliente todo el pedo. Vamos a taparla. Y a bajar la temperatura al mínimo. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo ya que se está derritiendo el cuadro. Y lo que voy a hacer simplemente es... Tapar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Además de bajarle como les había dicho. Y ya. Te quedas al pendiente para que no se te queme güey. No seas menso. Muy, muy importante estar checando las condiciones del queso güey. Y de la salchicha, pepperoni, lo que quieras. Lo que tengas. Si no se te quema la tortilla güey. Tienes que tener mucho cuidado con el asunto de que se te queme la tortilla. Pues yo ya hice mis chequeos. Pero yo creo que ya estoy en el chequeo final. La tapadera es transparente. Así que yo alcanzo a ver que... Pues ya casi está. Les voy a mostrar a ver qué pedo. Para ver si les... Si les está gustando. Hoy. Hoy. Ya. Se mira hermosa güey. A ver güey. Pongo una palita. Esto. Dude. Nunca pensé que con 100 pesos güey. Podría hacer... Varias pizzas güey. Porque te va a alcanzar para varias. O sea, puedes imitar a tus compas. Y hacer una pisada güey. Yo creo que todavía está un poquito agua dita. Sí, sí agua dita. Pero. Nos vamos a esperar un ratito. Si dures cae esa parte. La vamos a retirar güey. Mira mamá lo que hice. Hice una pisita. Con bajo presupuesto. Muy rico güey. Y dirán ustedes. Bueno, ya tengo la pizza güey. Pero qué le pongo arriba. Dude. Tengo la solución perfecta. Aquí. Tenemos. La mitad de mayonesa. Y la mitad de catsup. Y lo único que tenemos que hacer es. Y es todo dude. Señoras y señores. Este es el resultado. De la mezcla de mitad mayonesa. Mitad catsup. Si lo quieren más rojito. Más blanco. Ustedes ya decidirán. Simplemente. ¿Por qué te han que explicar tantas cosas? Y es tan fácil. Este es el aderezo que te dan en todos lados. Neta. Súper sencillo. Súper fácil de hacer. Barato. Rico. Ahora sí que. Comida de estudiambre. También puedes agregar las especias que quieras güey. Le puedes echar orégano. O lo que a ti te guste. O que te sepa rico. Y que tú digas. Oh dude. Me gusta. Yo en esta ocasión le robé. Al compa Roche. Un poquito de ajonjolí. Para darle un toque acá. Pues como diría mi rey aquí. Exótico. Esta es comida de estudiambre. De calidad de alta gama compa. Como los teléfonos de alta gama. Acá que. ¿Sí me explico? O sea. ¿Sí me entiendes? O sea. Mira nada más como luce güey. Ya partida güey. Y ve güey. Si no está durita. Al menos no está toda aguada güey. Me late. Me late machín. Si se quemó un poquillo. Pero no lo suficiente para saber mala. No te tengo que explicar que la tienes que partir. ¿Verdad? Y nada. ¿Para qué te explico? Que pues la tienes que comer. La verdad es que. Si lo cocinaste. Porque pues se lo quieres comer. ¿Verdad? Mira. Quedó bien perro güey. Lo metes aquí. De esta manera. Y le pego una mordidita discreta. Una mordidita discreta. Quedó bien cajeta. El compa Royce va a estar orgulloso de mí. De verdad. La mame güey. Está hermoso. Esto está hermoso. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Sígueme en redes sociales. Verga. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya me estoy haciendo influencia. Ya sabes lo que tienes que hacer. Muchas gracias al compa Pizzeros por haberme invitado al evento. La neta. Estoy muy agradecido con ustedes. Pero estaba muy lleno el evento güey. No podía hacer nada. Y no pude grabar. Como Dios manda. Y nada. Muchas gracias por estar aquí. Éxito. Másica. Mira. Másica. Másica. Noón. Másica. Másica. Másica.